Para si se gustan ir alineando Se graban 15 canciones norteñas con su servidor Samuel Herrera en el Todoloche Me está acompañando Charlie y en el acordeón Juanito Nos arrancamos con esta canción que se llama Y por esa calle vive y dice más o menos así Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa pues ella la desanimó Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa pues ella la desanimó Y ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba y sonreía Pensaría que le rogaba yo Mentira yo no le ruego Ese tiempo ya se acabó Música Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Música Su mamá tuvo la culpa pues ella la desanimó Música Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Música Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa pues ella la desanimó Música Ella lloraba Música Otro día por la mañana Música De un sentimiento Música Y que ella guardaba Música Se agachaba y sonreía Pensaría que le rogaba yo Música Mentira yo no le ruego Ese tiempo ya se acabó Música Música Seguimos con una canción de los invasores de Nuevo León Esto se llama Aguanta Corazón y dice Más son así Música 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 Aguanta Corazón no seas cobarde Si te tienes que ausentar que sea por Dios Que no olvides que por lejos que te vayas No sufres solo tú sino los dos Yo sé que te pegaron y muy fuerte Música Yo sé que es muy profundo tu dolor Quien te manda querer profundamente Ahora pagas el precio del amor Si te aguantas como yo te lo he pedido Música Y que nunca la dejes de adorar Te prometo que ya nunca la dejamos Donde quiera que de irle de llevar Música Música Tú sufres no ha de ser toda la vida Tú bien sabes que algún día la he de encontrar Y si ella nos quiere todavía Ni la muerte nos puede separar Música Te prometo que ya nunca la dejamos Donde quiera que de irle de llevar Música Ahí quedó Aguanta Corazón La siguiente canción interpretada por muchos artistas Llamada Dos Botellas de Mezcal Dice más o menos así Música Cuando me muera Como te agradecería Que pusieras en mi tumba Dos botellas de mezcal Música Porque sé que de morirme de una cruda Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Música Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Música Al rato siento Que me abrazas y me aprietas Cual si fueran cosas Cual si fueran cosas ciertas Te amo, te amo y no es verdad Música Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco Porque te busco y no está Música De mis ojos Empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Música Música Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Música Al rato siento Que me abrazas y me aprietas Cual si fueran cosas ciertas Te amo, te amo y no es verdad Música Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no está Música De mis ojos Empiezan los sufrimientos Empiezan los sufrimientos Empiezan los sufrimientos Empiezan los sufrimientos Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Música 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 Ahí quedó Dos botellas de mezcal Música La siguiente canción es de Alfredito Olivas Para todos los corazones rotos Se llama El precio de la soledad Y dice más o menos así Música 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 Que cobarde eres Ya vi el miedo que me tienes Debí de suponerlo Pero no quería creerte Me duele lo que hiciste Lo acepto si estoy muy triste Pero eso se pasa Con tres líquido en la panza Y eso haré Música Por tu culpa tomaré Música 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 Nomás aclárame Que dirás Cuando te preguntes Si estás muy a gusto Si ya me olvidaste Si ya no me extrañas Que contestarás Música Que inventarás Frente a tus amistades Para que no sepan Lo que te sucede Que argumentarás Cuando el olor te invada Y tengas que pagar Música El precio de la soledad Música 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 Me duele lo que hiciste Lo acepto si estoy muy triste Pero eso se pasa Pero eso se pasa Contra el líquido en la panza Y eso haré Música Música Por tu culpa tomaré Música Música Nomás aclárame Que dirás Cuando te preguntes Si estás muy a gusto Si ya me olvidaste Si ya no me extrañas Que contestarás Música Música Para que no sepan Lo que te sucede Que argumentarás Cuando el olor te invada Y tengas que pagar Música Música El precio de la soledad Música Música Ahí quedó Otra de las clásicas De los invasores de Nuevo León Esto se llama Que no se apague la lumbre Y dice Más o menos así Música Música Quiero tomarme unas copas Que vengan unas tras otras Pero no para olvidar Música Música La pena que me aniquila Muy dentro quiero sentirla No me la quiero arrancar Música Quiero llevar esta pena Que es todo lo que me queda De lo hermoso de su amor Música Música Lo que me resta de vida Quiero llevar esta herida Quiero llorar por su amor Música La pena que me hace garras Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Música Música Que no se apague la lumbre Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar Música Música No pude lograr su amor Y gozo con el dolor Que me sirvan más tequila Música Música La recuerdo con delirio Y gozo con el martirio Al no poder conseguirla Música La pena que me hace garras Con canciones y guitarras Música Yo la quiero saborear Música Música Que no se apague la lumbre Música Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar Música Música Y que no se apague Martín y el Saúl Ahí quedamos Yeah De las clásicas de los cadetes de Linares Esta canción titulada Sabor de engaño De los boleritos de oro Y esto dice Más o menos así Música Música Sabor de engaño Siento en tus ojos Cuando me miras Música Sabor de engaño Siento en tus labios Cuando me besas Música No eres sincera Cuando me dices Que aún me quieres Música Y en tus palabras Se nota el pilo De la traición Música Es imposible Seguir fingiendo De esta manera Música Yo te agradezco Con todo el alma Tu noble empeño Música Y te prometo Sentirme fuerte Cuando me digas Música Que no me amas Que es para otro Tu corazón Música Música Es imposible Seguir fingiendo De esta manera Música Yo te agradezco Con todo el alma Tu noble empeño Música Música Y te prometo Sentirme fuerte Cuando me digas Cuando me digas Música Y que no me amas Que es para otro Tu corazón Y que no me amas Que es para otro Tu corazón Música La siguiente canción Del señor Lalo Mora Esta canción titulada El Rey de Mil Coronas Y dice Más o menos así Música Música Yo mi bien no puedo ser Después de tres Después de tres Si siempre he sido el Rey El Rey de Mil Coronas Música Y no acostumbro a tomarle un trago A la botella Que otro le toma Música Y sé que tienes un querer Lo supe ayer Lo supe ayer Y sé también Que como a mi lo quiere Música Dímelo ahorita Con tu boquita Si su cariño Mi amor prefiere Música Porque yo no puedo ser Antes de saber Antes de saber Que siempre he sido el Rey El Rey de Mil Coronas Música Y aquel galán Que le quiera entrar Tendrá que pasar Sobre mi persona Música Sé que tienes un querer Lo supe ayer Y sé también Y sé también Que como a mi lo quiere Música Música Dímelo ahorita Con su boquita Si su cariño Mi amor prefiere Música Porque yo no puedo ser Hasta saber Hasta saber Que siempre he sido el Rey El Rey de Mil Coronas Música Y aquel galán Que le quiere entrar Tendrá que pasar Sobre mi persona Música Música Ay que dulce Lalo Mora Rey de Mil Coronas Música De las clásicas Del señor Ramón Ayala Y los Bravos del Norte Esta canción Un himno Titulada Tragos de Amargo Licor Y dice Más o menos así Música Música Clavado en este rincón Como tú clavaste Como tú clavaste a mi corazón Estos tragos Que tomo yo Son pura tristeza Y son mi dolor Música Te fuiste Y no sé por qué Yo sé que me querías Yo sé que me adorabas Por si acaso Por si acaso Quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Música Tragos de Amargo Licor Música Que no me hacen olvidar Y me siento Como un cobarde Y hasta me pongo a llorar Juanito Música 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 Te fuiste Te fuiste Y no sé por qué Yo sé que me querías Yo sé que me adorabas Por si acaso Quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Tragos de Amargo Licor Música Y que no me hacen olvidar Y me siento Como un cobarde Y hasta me pongo a llorar Música 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 Gracias.